¿Qué tal amigos de Semanario N22? Los saludamos con el gusto de siempre para compartirles un programa especial a todos ustedes. Hoy tendremos un reportaje con Santiago Arau. Él cambió todo, es un fotógrafo, cambió todo para observar la ciudad desde el cielo. En nuestra sección emergente Silvia Peligro hace diseño en miniatura y en reconstrucción compartiremos diversos reportajes para que los ciudadanos nos apropiemos de la ciudad y la reconstruyamos. Esto es Semanario N22. Vamos a comenzar Semanario N22 con un especial de Agencia N22. Se trata de la sección Luz de la Memoria que aborda el trabajo de Santiago Arau, un fotógrafo que cambió todo para observar desde el cielo a la ciudad. Esto parecería algo que ha determinado la variedad de la tecnología, los drones, pero en realidad él lo que está buscando es establecer un diálogo con el origen de la fotografía, que es capturar el momento a través de la pintura. Una inspiración, José María Velasco. La fotografía es algo muy bonito porque es la combinación entre una reacción química o una reacción en este caso de luz en análogo, se cambia de información, la información es luz. Se mezclan dos técnicas en mi trabajo, técnicas de documentación que pueden usar para gente en muchos ámbitos y el término también temas estéticos, de luz, de encuadres, de composiciones. A mí también me gusta, entonces se mezclan esas dos cosas en mi trabajo. Cuando estábamos volando, yo veía eso y a mí me genera cierta emoción ver esto. Me genera ciertas, me despierta ciertas cosas ver los rayos de sol como entran y aparte en un lugar tan representativo para mí como es la Ciudad de México. Con la llegada también de los drones y del dron y de la fotografía aérea, me di cuenta que la Ciudad de México es mucho más grande de lo que pensamos. Es muy grande más bien, o ya hasta sabíamos que era muy grande. Pero con ciertas perspectivas aéreas se ve totalmente distinta y se ve como un monstruo que va avanzando. Se ve como un monstruo voraz. En los paisajes de Velasco, o en los cuadros, los murales de Diego Rivera, o en el mural que está en Antropología, se ve una tira de volcanes y se ve el lago. Y acá, no sé si se vean, pero están por allá atrás. Bueno, bueno, esos volcanes están desapareciendo. Han desaparecido cerros y no nos han dado cuenta. Si tú ves una pintura de cómo era aquí atrás la Ciudad de México, yo me imagino, oye, yo podría tomar una fotografía actual de cómo se ve. Entonces, me gusta mucho ver pinturas, sobre todo el acervo que hay de la ciudad. Mi trabajo se ve en las redes sociales. Entonces, lo que yo volteo a ver al cielo, la mayoría de la gente lo está viendo acá y estoy haciendo la misma crítica que estoy haciendo. Pero, algo de lo que estoy queriendo también decir con mi trabajo, es salgan a verlo. Yo me he convertido en un fotógrafo totalmente independiente para enseñar mi trabajo. Yo no dependo de ningún medio para mostrar mi trabajo. Yo no dependo de un curador o dependo de nadie. Yo dependo de mí mismo. Si me gustó la fotografía, la subo y ya. Y entonces, a través de esto, me he dado cuenta con la fotografía aérea, pues sentir la ciudad y entenderla. Tratar de entenderla un poco más y me ha cambiado totalmente lo que es la ciudad. Podemos hablar también de sentirla también y de entenderla. Si quiere conocer más capítulos de esta sección Luz de la Memoria, los invitamos a que se metan a la página de internet Agencia N22 o descarguen la aplicación en su teléfono celular. Ahora vamos a otra sección titulada Casa Tomada. Vamos a conocer el Agüehuete Espacio de Arte Emergente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Angélica Montes Cruz, curadora de este espacio, historiadora del arte y organizadora también de esta exposición. Nos invito a pasar al Agüehuete Espacio de Arte Transitorio y a conocer la exposición Umbrales del Tiempo. Encontramos este espacio porque parece ser que se va a demoler. Este lugar fue el primer club de natación femenil de la Ciudad de México y bueno, todo el espacio se está interviniendo como un gran laboratorio de arte experimental. Empezamos con 25 artistas y ahorita ya estamos sumando casi 50 artistas que están colaborando en este gran espacio. Tenemos, por ejemplo, la participación del maestro Rafael Cauduro. También el objetivo de esta exposición es intervenir objetos, objetos antiguos que fueron traídos de otros lugares, pero también objetos que forman parte de este lugar como son los lockers, como son los tanques de agua y como son también los tanques de gas, con los cuales, por ejemplo, se hicieron las esferas de Luquín. Les quiero presentar algunos espacios que ahora estamos interviniendo con algunos grafitis y algunas pintas. Las intervenciones urbanas para mí son muy importantes en este lugar porque justo es aquí donde se genera el diálogo visual con todos los artistas. Enfrente tenemos a otro artista que se llama Cela. Él viene de Colombia y también parte de este diálogo para nosotros era muy importante tener la participación, obviamente, de artistas internacionales, no solamente artistas mexicanos porque, obviamente, el arte no tiene fronteras. Aquí estaban anteriormente todos los lockers y ahora, bueno, lo tenemos intervenido con unas pintas y con unos grafitis. Entonces, a lo largo de mucho tiempo, pues, obviamente, el espacio se fue transformando, se fue renovando también en sí mismo. Entonces, este mismo lugar, pues, evidentemente, ocupó como diferentes funciones en diferentes momentos. La parte del agüehuete, la parte del kiosco, era como este gran encuentro también con las familias, con los niños. Bueno, ahora les quiero presentar el área de las calderas, que es el lugar en donde se calentaba todo el agua para surtir a las albercas. Me puedo imaginar como todo este lugar lleno de vida, lleno de gente, los visitantes allá afuera. Y, bueno, pues, hoy en día realmente, pues, ya es así como un casi mausoleo. Y, sin embargo, para nosotros es un laboratorio de arte experimental. Recuerde que el título de esta sección, Casa Tomada, está inspirado en un cuento de Julio Cortázar que no firmó con su nombre. De hecho, fue el primer cuento que fue publicado de Cortázar con seudónimo y se lo publicó nada más y nada menos que Jorge Luis Borges. Es momento de hacer una pausa en Semanario 1.22. Al regresar tendremos diseño en miniatura con Silvia Peligro. Continuamos aquí en Semanario 1.22 con algo que tiene que ver con una moda que se detonó particularmente en Estados Unidos en los años 80, cuando aparecieron las primeras patinetas. Eso fue tan importante que de inmediato llegó a todo el mundo y se generó un nuevo mercado, un mercado especializado de equipo, pero también de ropa, lo que se conoce como streetwear. Bueno, lo que vamos a ver a continuación se llama Colectivo Calavera. Es streetwear de México. El Colectivo Calavera surge hace seis años aproximadamente. Éramos un movimiento más o menos de diseño de guerrilla. Nosotros, igual, ya como marca de ropa, iniciamos siendo una marca de patinetas. Duramos un tiempo metidos en ese movimiento, pero después decidimos hacer algo más. Entonces, por eso implementamos colaboraciones con diseñadores gráficos, con artistas plásticos, con tatuadores. Entonces, de ahí nosotros estamos metidos en ese movimiento de streetwear. Hay mucha gente que se ha dedicado a hacer ilustración, graffiti, diseño, demasiadas cosas que engloban en streetwear. Una de las cosas que hicimos, que fue una colección que nosotros hicimos, fue con muchos de nuestros amigos que son parte de las calles. El graffiti, tal cual. Befa, Renate, Elían. Son mucha gente que ha trabajado con nosotros. Y la parte de influir o las colaboraciones es eso. Algo que tenemos nosotros es que Calavera siempre ha hecho y es apoyar a la gente. Tú no vas a traer lo mismo que siete personas, ocho personas estén en el mismo lugar. Esa es la parte que nosotros estamos haciendo como Calavera. Y el apoyo y el valor agregado que tiene que es diseño de una persona que simplemente nos lo regaló a nosotros o está trabajando con nosotros. O sea, darle un estilo de vida a la gente y que sean parte de... De hecho, hicimos una campaña que se llamaba Todos Somos Calavera que incluía así parte de oficios de la gente y de cualquier tipo de oficios. Entonces, era como cualquiera puede ser Calavera, cualquiera puede pertenecer a esto. Entonces, es algo que ves cotidianamente. Sales a la calle y es algo que ves en la calle. O sea, ves artistas, ves un graffiti de alguien y puedes ser alguien que esté colaborando con nosotros. En nuestra sección emergente vamos a conocer a Silvia Peligro. Ella es una diseñadora mexicana que se ha inspirado en el arte pop para hacer cosas muy pequeñitas. Pero adivinen, todo es bordado. Silvia Peligro es una diseñadora que decidió que su instrumento de trabajo sería el bordado, pensado desde un escenario contemporáneo y con una propuesta lacónica. Fue como circunstancial. Mi primer interés cuando empecé a hacer cosas fue el mundo textil en general. Yo empecé a investigar, empecé a buscar libros, empecé a comprar los materiales y averiguar cómo usarlos yo sola. Siempre me ha gustado tener ese contacto con los materiales y yo averiguar cómo me funcionan mejor. Y así fue que empecé a aprender de forma autodidacta y ya ahorita ya llevo varios años bordando. Yo creo que ya haciendo la cuenta llevo como unos seis años. Siento que todavía lo asociamos mucho a lo viejito, como que es cosa de abuelitas. Yo en lo personal procuro alejarme de eso. La verdad mi influencia no es, no intentas rescatar como la tradición mexicana, siendo honestos, como que para mí es algo más neutral. El hilo, no estoy intentando rescatar como puntadas tradicionales, ni colores, ni nada, pero sí, sí me doy cuenta que aquí en México sí hay mucha tradición. Peligro emprendió su propio negocio vendiendo sus bordados en accesorios. Ella es partícipe de toda su cadena de producción. Para socializar su trabajo, las redes sociales han jugado un papel importante. Principalmente Instagram, que es como mi red social favorita, sí, este, es todo. O sea, sí me ha ayudado mucho a dar a conocer mi trabajo. O sea, del lado, como te digo, creativo, pues la gente me alimenta, ¿no? Me dice, me va guiando por aquí, no podrías intentar esto, es como un gran taller. Este, y también me ha servido mucho en el aspecto de negocios, ¿no? Porque, este, yo hago piezas, y sí son piezas artísticas, pero, este, también las vendo, ¿no? Retrato cosas cotidianas. Entonces, no tengo un tema específico. Sí, o sea, por ejemplo, un corazón. Esa figura, como que gráficamente es muy atractiva. Entonces, este, yo vi la forma de cómo reducirlo para reproducirlo un espacio de tres centímetros. Me gusta mucho, como dices, los temas pop. Mi trabajo no es tan artístico, a mi manera de ver. O sea, no intento transmitir un concepto así, este, súper profundo, como de piezas, este, para exposición. Sino, más bien me gusta que el bordado se convierta en un objeto de la vida diaria, ¿no? O sea, en un accesorio que puedas llevar contigo, este, diario. Realmente la técnica es sencilla, pero lo que hace la diferencia es seguir practicando. El diseño más difícil que me han pedido fue uno que fue parte de mi reto de bordado, que fue el cuadro del grito, de Edouard Munch. Ese fue muy difícil porque la pieza final medía cinco centímetros de alto y tenía que capturar todos los detalles de esa obra. Me costó mucho trabajo, pero me sentí muy orgullosa ya que lo vi terminado. En el centro histórico, en la calle de Venustiano Carranza, hay un lugar que se llama La Faena, seguramente lo conocen. Bueno, en ese sitio, una vez al mes, se celebra el Bazar Mexicanitas. ¿De qué se trata? Es potencializar el mercado de ropa de segunda mano, pero también ofrecer cosas nuevas, un diseño mexicano y novedoso. La gente ya viene porque realmente le gusta el Bazar, porque lo que encuentra en el Bazar va a ser único, ¿no? Hace cinco años, tres mujeres decidieron emprender una nueva feria en donde se pudieran reunir diferentes artistas para la venta de sus productos. La intención era compartir el arte y el diseño que se crea en México. La gente realmente aprecia mucho lo hecho en México. Hay cosas realmente muy buenas, hay mucho talento aquí en la ciudad, en México, y creo que necesitábamos eso, ¿no? Necesitaba el diseñador como más oportunidades, más amplitud, que la gente llegue a ellos más accesiblemente. Entonces, lejos de nosotros sentir que los demás organizadores son como competencia, ¿no? Al contrario, es como una plataforma que se amplía para mayor oportunidad de trabajo a los pequeños empresarios. Al inicio, cuando nosotros empezábamos, había muy pocos diseñadores, muy pocas marcas. Como fue dándose el proceso, el tiempo, el bazar tuvo mucho éxito, así también mucha gente se animó a crear su propia empresa y empezar desde cero y realmente invertir en una buena marca, en un buen negocio. Se abre una convocatoria por medio de nuestras redes sociales. Esa convocatoria tiene una duración de siete días. En esos siete días, cada diseñador tiene que enviar lo que en esa convocatoria se solicita. Una vez que cierra la convocatoria, nos reunimos, las que organizamos el bazar, para hacer una selección para los próximos 40 participantes. Es un acercamiento directo a mucha gente en un periodo corto de tiempo. Entonces, los bazares son súper buenos para eso. Puedes dar a conocer tu marca en uno o dos días y ya después son clientes que después te van contactando y pues son gente que es leal como a tu marca después. Una amiga nos recomendó, ya había estado aquí y pues yo conozco un poquito de los bazares, he estado en algunos. Sé que viene mucha gente muy diversa y es como un muy buen lugar para, pues ahorita que vamos arrancando, darte a conocer. Entonces, ahora de la ropa vintage, de la ropa de segunda mano, también es reutilizable porque son piezas que prácticamente están en buena calidad y que pues se desechan muchas veces y se llevan a la basura. Y bien, aquí no, aquí las revenden. Y de hecho, una de las organizadoras es la que trae como este concepto de moda sustentable y que puedes consumir lo que no ha sido del todo utilizado y pues dale una segunda vida. Aquí tenemos como nuestras seguidoras fieles de venir cada edición tras edición y eso es, yo me supongo, por el talento de muchos diseñadores, no tanto del bazar, sino de los que participan en el bazar que hacen que esa gente vuelva a venir. Es momento de hacer una pausa aquí en Semanario 922. Al regresar tendremos en nuestra sección Reconstrucción, diferentes reportajes, ya les decía yo, para apropiarnos de la ciudad y también reconstruirla. En una ciudad tan grande, con tantos habitantes, a veces las cosas más sencillas son las más difíciles. Después de un terremoto, ¿Cómo volver a mirar a los ojos del vecino? A través de una cuenta en Instagram nace Mi Barrio, que es resarcir los vínculos personales en la zona cero. Llévate más allá para la mesa 10 pesos. Llévate más allá para la mesa 10 pesos. Cuando algo no es legal en México decimos que está chueco. Bajo esta idea nace la asociación civil Obra Chueca, que antes de los terremotos empezó a generar una base de datos que después de septiembre se fue para arriba la información. Así generaron una plataforma que se llama así, Obra Chueca. Obra Chueca es una plataforma digital conformada por tres organizaciones, BIRC, Ruta Cívica y Suma Urbana. Busca evidenciar la corrupción inmobiliaria por medio de la denuncia ciudadana y dar certeza jurídica en los usos de suelo. Ahorita más o menos ya debe de haber como unos mil y pico de reportes. Curiosamente después del sismo cambiaron un poco las características de las obras chuecas. Hubo una conciencia de la gente después de lo del colegio Rebsamen. Y entonces se empezaron a reportar obras que a lo mejor eran construcciones antiguas y que hicieron ampliaciones de uno o dos niveles. Mucho que ver con universidades, escuelas, hospitales. El equipo busca formar un repositorio de denuncias y al mismo tiempo son facilitadores en el proceso de compra y renta. Proporcionan herramientas para que las personas sepan los procesos y términos en la edificación. Le explicamos a la gente cómo denunciar, cómo averiguar si su obra es o no legal. Cómo averiguar si donde está viviendo se cumplen con las normas o no. ¿Por qué? Porque, ojo, una obra que inicia ilegal, sin manifestación de construcción o con papeles falsos, muy probablemente tampoco vaya a cumplir en términos de condiciones de la estructura y otros elementos que ya vimos que son importantes después del sismo. El objetivo de obra chueca es recabar información, ya que el sector público no le está publicitando para poder entender qué hay y qué pasa. Y con esta información recabada, ver patrones de violación a los usos de suelo, ver patrones de corrupción, poner controles, ver si la ley no se está cumpliendo y en esos casos exigir sanciones, o si la ley se cumple pero la ley misma permite la corrupción interna. Otra propuesta de las organizaciones es la creación de un atlas de riesgo para Ciudad de México. Esta ciudad requiere forzosamente conocer su subsuelo, conocer los peligros, para poder definir qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Con el monitoreo ciudadano en redes y tecnologías cívicas, proponen una ciudad más democrática y sustentable. De esta manera llegamos al final de Semanario N22. Los queremos invitar a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales para proponer temas que les gustaría ver en este espacio en nuestra siguiente temporada. Nos vamos a dejar con nuestra postal. Paco Bram, en este momento, nos comparte imágenes del Templo Mayor. Nos vemos dentro de una semana. Paco Bram, en este momento, nos comparte imágenes del Templo Mayor. Paco Bram, en este momento. Paco Bram va a estar en contacto con nosotros en este momento. Vamos a dejars. Gracias por ver el video